¿Cómo no va a ir adelante Peña Nieto si está lleno de su propaganda? Hay 20 mantas o espectaculares de Peña Nieto por 3 o 4 de los otros partidos. ¿Quién le financia esa propaganda? Se nota que hay empresas fuertes detrás de él, como Televisa. Así como no van a convencer a la gente si con tanta publicidad lo hacen presente. Pero no se deje lavar el coco, vote por quien usted quiera. Además, tampoco cree que con mantas se va a rebasar el presupuesto que es de cientos de millones de pesos. Se va en buena parte, en su mayor parte, a anuncios de televisión. Ahí es donde está el mayor impacto. Que tenga una manta dos veces más grande que el competidor y que tenga un muy buen agente de publicidad. Porque no lo presentan así sonriente viendo a la cámara, que es la forma antediluviana de hacer publicidad. Si uno ve un anuncio de un producto comercial y uno está junto al de Peña Nieto, va a identificar de inmediato el hecho de que usa realmente a un publicista y no son retratitos así como de credencial. Que me encuentro una manta de Juanito pidiendo su voto para la presidencia de la República. Ahorita lo que dijo Mario me llamó la atención por una razón. Efectivamente, yo por lo menos no lo había notado hasta ahorita. En los anuncios de Peña Nieto, Peña Nieto siempre está frente a multitudes o con gente. Y en el caso del observador de doña José Pinita, siempre están de pie y viendo a la cámara y anunciándose. O sea, haciéndose autopropaganda. Entonces sí creo que tiene razón Mario. Este señor Peña Nieto tiene publicistas. Es que es muy observador Mario. Lástima que tenga tan fea voz. Bueno, pero no lo vamos a poner a cantar. No, no, no. No, ya con los chistes tenemos. No, no. A lo mejor soy un nuevo, este, cúseme el español que acaba de cantar. Julio. ¿Un nuevo Julio? No, mi vida, pero brincos dieras. Jamás vuelvas a compararte con Julito, por favor. Este cuando mucho llegará a Julio regalado. Dale. Julio Jaramillo. No, hombre.